En estos días he conocido un tipo de mujer diferente que en avenidas te pueden detener. Suben al auto con gran estilo, dándote amistad y esperanza. Hay papeles para memorizar, aunque me ha pasado, es bien distinto. Esos ojos negros, mi amor han vencido. El 44, 30, 25, lo escribió riendo sobre su vestido. Pude ver lo suficiente y desear ver su cuerpo bajo el mío al pitar. El 44, 30, 25, me suena ocupado como un infinito. El 44, 30, 25, me tendió una trampa, parece un castigo. El 44, 30, 25, hace que mi cama parezca un recinto. Por ahora no me canso de marcar, día a día el resultado es igual. El 44, 30, 25, me suena ocupado como un infinito. El 44, 30, 25, me suena ocupado como un infinito. Seguramente no suena Si te pasa como a mí cuando vengas por la autopista Cuidado con una niña que tiene los ojos muy lindos No hay tiempo que se resista Seguramente no suena Oye, el telefonito a mí me suena ocupado Yo no sé lo que pasó, esa niña me engañó Me han tenido una trampa de amor Y eso no, no, que no, que no Ella me mira, yo la miraba, me enamoraba Cuando yo marco cuenta 25 y el teléfono ¡Galopando! 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 ¡Galopando!